Y en medio de toda esta ola, esta polémica, se trepa a alguien que es Manuel José. Cuéntame, ¿hay una demanda que le interpusiste tú a él? No, hay una denuncia penal para este muchacho que se llama Brian, que nos quede muy claro. Que puso la voz en la serie. Que es un muy buen imitador de mi papá. Sí, que canta muy bonito. Hasta le compré el disco yo, canta muy bonito. Canta muy lindo, si me entiendes. Hay muy buenos imitadores de José José y eso en ningún momento es el problema. El problema es que este niño salga a decir que ese es mi papá. No es su hijo. De hecho ya se hicieron un examen de ADN. O sea, en base a eso, porque de no ser así, pues entonces se queda en el aire. Ahí está establecido que mi hijo no tiene ni el 0.0.0% que ver con nosotros. Siga con su camino, se lo dijo mi papá. Es un gran, ¿la denuncia por qué es? La denuncia penal es justamente por usurpación. Por usurpación, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto.